¿Qué nos encanta? La solidaridad de los mexicanos. Don Goyo es un adulto mayor de 94 años de edad que vive en Veracruz. Subsiste cortando caña en jornadas de hasta de 10 horas, donde saca apenas unos pesitos para poder comer. Tiene dos hijos, pero él dice que tiene años que ni los ve, que no sabe nada de ellos. Su conmovedora historia fue compartida por una usuaria a través de las redes sociales y afortunadamente, afortunadamente la ayuda no se hizo esperar. Muchas personas llegaron con comida, con dinero y con lo que pudieron, y hasta le dieron una manita de gato a su casa. De verdad que bien, bien por la solidaridad de los mexicanos, porque de esto es precisamente de lo que estamos hechos. ¡No se enoja! Eso que van a ver sucedió en COVID-19 en el Estado de México. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que un conductor de transporte público que privó de su libertad a una mujer la abandona en la calle. Ahí vamos a ver las imágenes. Afortunadamente, dos personas más se dieron cuenta de lo sucedido y auxiliaron a esta mujer pidiendo ayuda a las autoridades. Allá abandona a esta mujer a su suerte. El conductor también fue detenido, afortunadamente. Escenas que se repiten no solamente en el Estado de México, en la Ciudad de México, sino en todo el país. ¿Qué nos entristece? La inseguridad y violencia en el mundo. Así terminó este sujeto que asaltaba a un repartidor de comida. Todo esto sucedió en Brasil. Como se puede ver, la víctima fue interceptada por un delincuente que lo amagó con un cuchillo. Ahí lo está asaltando. Sin embargo, un automovilista que estaba detrás de él se da cuenta de todo esto, del robo, y pues decidió acelerar y atropellar así, a este lado. Le dio una ventona a la cárcel. ¿Qué, Manolo? Le dio una ventona a la cárcel. Y sí, y sí. Ahora, ¿qué nos importa? Vámonos a Tabasco. Allá por su extensión hidrográfica, en su territorio, las brigadas de vacunación para adultos mayores han tenido que ser en lanchas. La brigada anfibia anti-COVID-19 llevó el antígeno de la fórmula Pfizer a los adultos mayores a través del río San Pedro y San Pablo, a los pueblos remotos marginados, que están situados a seis horas de Villarmos. Aquí van estas imágenes. Ojalá que se repitan por toda la República Mexicana. ¿Qué nos asombra? Podríamos decir que esto ocurrió en México. ¿Pero qué creen? Sucedió en Francia. Luego de presumir con bombo y platillo la incautación de 25 kilogramos de una supuesta droga con un valor en el mercado negro de hasta 25 millones de euros, la policía francesa se dio cuenta que la droga resultó ser dulce. Así es. Lo que pensaron que era éxtasis resultó ser azúcar con edulcorantes. La policía tuvo que reconocer su error y liberó así a los dos detenidos de este fallido operativo. Pero mientras tanto, ¿qué pasó, mi Cris? Pues ya, que ni modo. Así se va con su azúcar, hijo. Muchas gracias. Fuerte para la próxima.